...conferencia a un público así de grande, nunca había estado pues así con tantas personas, entonces esto emociona bastante. Bueno, hoy les traigo una charla, una ponencia acá en el marco del simposio, agradecer a las personas que me invitaron a esta fecha tan importante en el Congreso de Abiturismo, también es mi primera vez. Bueno, como ya vemos en el título, les traigo una ponencia titulada, Explorando la biodiversidad de nuestra reserva a través del avistamiento a vos. ¿Ya se ve? Ya, perdón, no voy a tener contigo. Bueno, me presento, yo soy Miguel Ángel con Mel Mesa, aquí pues soy conferencista, como les estamos viendo, soy deportista, juego fútbol, aerosuptuismo, soy de Popayán, Cauca, tengo 15 años, soy cantante y compositor, estamos próximos de sacar una canción que por ahí Miki ha dicho que será la canción el himno de los paralelos, porque es una canción dedicada a las aves, se llama Abuelo del Pájaro, nos inspiramos en el comportamiento de las aves principalmente, de la reserva, como va subiendo la quijina, entonces hay un pedazo que dice, va subiendo la quijina, entonces bueno, como pusimos esa canción, estamos próximos de sacarlas en mis redes de Miki, la van a encontrar futura muestra. También soy sembrador, pajarero y creador de Conchinas Central y de la reserva participación, de la cual el día de hoy les vengo a hablar sobre esta bella reserva. Bueno, antes de iniciar, voy a dejarles una metáfora rápidamente, y es la metáfora de tipos de pichones. Esta metáfora me encanta, ya la he compartido en varias conferencias y es una metáfora sobre, bueno, les voy a explicar. Bueno, imaginemos que hay tres pichones, hay tres tipos de pichones. Imaginémonos que esos tres tipos de pichones están en nosotros, ¿no? El pichón quejica, primero. Pues como su misma palabra lo dice quejica, quejica pues porque uno empieza a quejar de todo que me hicieron, no usa el lenguaje de la me, me estoy poniendo nervioso. Este, ¿qué más? Me está haciendo frío, me está haciendo calor, se quedan, no se conforman y buscan soluciones para ello, ¿no? Entonces, pues es complicado trabajar con los pichones quejica. Todos hemos sido pichones quejica, no podemos decir que no, no se llaman. Entonces, pues, es la invitación, es como ser consciente de eso y de hablar a otro lado, lo de quejica. El otro es el pichón distraído, también como su misma palabra lo dice, mantiene distraído, están hablando y está por allá a otro lado, está pero no está, o sea, está ahí como que llevado y le están hablando y nada. Entonces, tampoco debemos hacer este pichón. Lo hemos sido o lo obviamente. Y tenemos el pichón aprendiz, ¿no? El pichón aprendiz es el pichón que todos debemos hacer y que todos algún día, bueno, siempre en toda nuestra vida tenemos que hacer este pichón. Pues a veces decimos que no, que el pichón aprendiz es un experto, pero pues nunca lo vamos a hacer todo, nunca. Siempre vamos a aprender algo nuevo. Entonces, es algo que me he propuesto desde hace unos años y es que como dejar de lado ese ego y ese de que ya me lo sé, esa frase, pues como que te frena en tu aprendizaje. Entonces, pues el pichón aprendiz te permite que tú no lo sabes todo, entonces vas a empezar a aprender, vas a escuchar. Si ya escuchaste esa ponencia 10 veces, no importa, lo vas a escuchar otra vez y otra vez, porque cada vez vas a escuchar algo nuevo. Entonces, pues la invitación a poner cuidado, aprender de las personas que sabemos aquí. Por aquí tengo varias personas que saben bastante. Ahorita los que nos mostraron aquí en el simposio que expresaron, saben un montón. Pues por aquí tengo a Cristian, el guía, a Tiago, a Adriana, a Samir, a Egor, a varias personas que conozco de aquí, a Fernando, del Cauca. O sea, saben un montón. Cada persona tiene su conocimiento, entonces pues invitados a escuchar a esas personas y ustedes también a compartir lo que saben. Bueno, vámonos ahora sí a la ponencia. Lo bueno, se llegó la ponencia y es, voy a hacer una pregunta, no para que la contesten, para que la tengan ahí presente y es, para ti, ¿cuál es la mejor manera de descubrir la biodiversidad de un lugar? O sea, nos quedamos ahí con qué será, con un magnífico, con una especie endémica, con investigación, con investigando la tierra, investigando las plantas que están ahí o cómo creen. Bueno, pues les voy a presentar la reserva, aparte sí, esta es una reserva pues que se ha venido trabajando. Pues como vemos un poco en su territorio, está empinado, ¿no? Es como una bajada así, totalmente. Entonces pues, antes de que sembráramos algo ni que diseñáramos ese espacio, era una bajada así, solo con pasta, con salsa, con cabulla. Entonces pues, era como que no, ¿para qué no empezamos a meter este hueco al principio, no? Entonces pues, uno lo ve así al principio porque está aquí una bajada que, como que no estaba ni para construir, ni para bajarear, para nada. Entonces, empezamos desde estos, hace años, hace años empezamos a diseñar un poco, y es que pues como vemos la bajada, pues hicimos terrazas, primero para la maroca, para la casa, y también tenemos otras cosas que ya les vamos a presentar, ¿no? Entonces sembramos todos los árboles que nos encontramos ahí, porque pues ha cambiado bastante la reserva, tal vez no se note mucho el trabajo, pero en realidad sí hemos invertido mucho tiempo a esta reserva, y pues es un espacio en el que vivimos nosotros. En la reserva participa en un parque acuático, en todos los lugares, pues, es chévere que tengan agua, ¿no? Esto pues se lo digo porque llegan unas especies, es clave el agua para nosotros y para los aves. Como decía un mensaje por ahí de Gorin, que nos presentaba anteriormente, el agua para nosotros, ¿no? Entonces, es clave tener un parque acuático o algo en la reserva, pues nosotros, pues antiguamente teníamos nacimiento, y lo, pues, vimos cuando se siguió ahí, ¿no? Y, pues, dejaba de bajar algo, entonces era muy triste, porque, pues, ya todas las personas que había alrededor, había intervenido, había cortado, entonces era duro, porque, pues, no teníamos agua. Entonces, pues, ya empezamos a sembrar arbolitos como para ello, sembramos guaduara, hemos ido siendo como muy, pues, conservando ese espacio para que, eh, recuperar el agua. Y, pues, les quiero decir que, pues, al pasar de unos 10, 12 años, pudimos recuperar agua, eh, y tenemos otro lote a otro lado, y, pues, también tenemos una quebrada grande, ¿no? Entonces, esto es chévere que tengan en sus fincas, en sus reservas, eh, tener muy en cuenta esto, y no es que decir, no, ya no tengo agua aquí, pues, podemos sembrar, ¿no? Se puede sembrar el agua, o sea, podemos sembrar muchos árboles para que nascan. Es de, a largo plazo, pero eso es algo súper importante. Tenemos cuevas, tenemos cuevas de la reserva, eh, son como unas cuevas que estuvimos con nosotros, inspiradas, como yo vengo del Cauca, ya se han escuchado los cogeos de tierra adentro, entonces se inspiró en ello, y también, eh, mi vereda, se llama la vereda de las Huacas, ¿no? Entonces, pues, hicimos esto también como en tipo de representación, eh, pues, como del patrimonio de ahí, pues, en la reserva. Eh, tenemos la maloca, donde encontramos saberes ancestrales, eh, igual, pues, hemos venido trabajando con plantas medicinales, ya les voy a presentar un poco el vivero, tenemos un vivero también, eh, en el vivero encontramos plantas que atraen aves, ¿no? O sea, pocos viveros, de hecho, no conozco hasta el momento una parte de nosotros que venga plantas que atraen aves, porque, pues, lastimosamente, eh, dicen, no, que eso es el monte, que eso no sirve para nada, que si no da comida, pues, no sirve para nada, que si tiene madera mala, tampoco sirve para nada. Entonces, es cambiar ese pensamiento. Yo sé que todos los que estamos aquí ya no pensamos eso, tal vez antes de pajarear, o antes de saber, eh, que existían las aves, pues, pensamos que los árboles, eh, el yalumo, por lo menos, o el palobobo, que le dicen por allá en el Cauca, no sé si por acá también, eh, pues, no sirvió para nada. Todas las personas que llegaron ahí, corten ese árbol, corten ese árbol, eso no sirve para nada, le estaban dos hombros aquí a las plantas, entonces, no, corten ese, estuvimos a punto de cortar los vecinos, pues, llegaron las aves hace cuatro años a nuestras vidas, entonces, pues, pudimos dejar que estas plantas crecieran y empezar a sembrar más y más y más y más y más para poder atraer aves, ¿no? No puedes sembrar para cosechar aves, prácticamente. Entonces, es clave, eh, varios árboles. Eh, por otro lado, contarles que tenemos libaderos, también con ciertas medidas, eh, tenemos libaderos, comederos, y bañaderos, y comederos también para los semillanos. Eh, también, pues, decirles que no es como que vamos a colocar, eh, aquí, porque ya van a llegar, porque aquí el vecino tiene y aquí el vecino también. Somos como, pues, como los primeros en el, o para allá en el cauca, con varias personas que nunca lo han colocado, ¿no? Entonces, no es como que, pues, uno vaya acá a Marizales y vamos a encontrar así los libaderos y montones de colindis. No es así, porque apenas estamos iniciando. Eh, pero sí los tenemos muy bien conservados. Ahorita que me vino, siempre digo, eh, cuando se va el pajarero de la casa, pues, siempre me le echa guardas matitas, me le echa guardas los árboles, eh, me le echa el libader a colindis, lo lavaba bien, eh, me le ponía manito a los pájaros, si hay bastantico, le echa tres o cuatro, eh, le echa agua a los, al bañadero, porque tenemos un bañadero donde le va a recargar nada, ¿no? Entonces, se riega cada nada, todo lo echa el libre, y va a recargar 10 minutos. Tenemos una casa de la cuerpo, eh, se está rediseñando, porque, pues, antiguamente la teníamos como más como para nosotros, para los niños, la hizo mi padre para ella, y, pues, ahora que llegaron los de las aves, pensamos hacer como una terraza, como para ver a los que se paraban desde allí, y, pues, poder, como, tener un mejor campo para fotografía, o para, eh, ver otro tipo de cosas. Tenemos senderos, siempre respetando a los árboles, bueno, no los vamos, eh, pues, el sendero por aquí queda bueno. También, pues, decirles que cuando, pues, antes de parar, uno decía, eh, como que, bueno, si nos vamos a meter al bosque, vamos a ver más aves. Eh, de pronto, sí, pero si tenemos un sendero en donde tengamos buena iluminación, veamos los árboles, así, las copas, no sé si han visto si uno en el bosque a veces deja de ver aves, tal vez veo unas como por ahí, que son como las más, posudos como el barranquero, algunos probotes, eh, así, pero si nos metemos al bosque aves, no vamos a ver nada. A veces hasta por la carretera en medio de un bosque vamos a ver más aves que metiendan en el propio bosque. Entonces, pues, hacer senderos buenos para el instrumento aves, con buena luz, el interés en los fotógrafos es clave. Eh, bueno, sigamos, tenemos parte tecnológica en donde trabajamos publicidad, como de Facebook, eh, y hacemos varias cosas para promover la conservación de las aves. Eh, promuevo para que los jóvenes, para que nacimos con la tecnología, eh, no la usemos de la manera como de ir a ver videos, o tal vez con moderación, eh, pero que la utilicemos para aprender, para, para compartir conocimientos y para conservar por medio de redes sociales, eh, como medio de la conservación, ¿no? Eh, bueno, y volvamos a la pregunta. ¿Para ti cuál es la mejor manera de descubrir la biodiversidad de un lugar? Para mí, pues, les digo que son las aves, ¿no? ¿Por qué son las aves? Porque, pues, si diciéramos, vamos a traer un, vamos a traer una persona que también es que sí, correoctológico, y vamos a darle a la vuelta por allá, a ver qué, eh, pues, vamos a ver que, si simplemente hay una glanaria, o cualquier glanaria, y hay hombrices, eh, pues, vamos a ver que, simplemente con ver la glanaria, o con escucharla, sabemos que en este sitio hay correoctológico, porque es raro que encontremos una yinita ahí, allá, glanarias, o con capales, es muy grande, ¿no? También, nos damos cuenta, que el yalumo, como les comentaba, es un árbol clave, estas cosas todas han sido tomadas en un mismo árbol, en un hielso, eh, y entonces, pues, es maravilloso estos árboles, eh, todos los pajareros deberíamos tener un árbolito allá frente de nuestra casa, eh, que nos siguen las especies ahí, por favor, eh, bueno, y la que muchos le llamamos la maleza, ¿no? Pues, para los pajareros, o para nosotros le diríamos la bueneza, ¿no? Porque, pues, cantidad de aves que se ven por ahí, en estos, ah, ¿cómo se dice?, bosques, eh, árboles, como, ya más secundarios, como, matorrales, lo podría decir, ya que encontramos estos atrapetes, o los piscuits, o los gargapateros, entonces, pues, deberíamos cambiar de término de maleza por pobreza, porque en realidad, pues, muchas aves se alinean de estos, bueno, eh, ya cerrando la invitación, es que, en todo lado, se puede tener en cuenta a las aves, ¿está?, eh, para todo, si un mungu alinazo tiene su labor, y si un mungu alinazo tiene su labor, y si un mungu alinazo por ahí girando, pues, porque a veces se murió por ahí, o porque están oyendo algo, y colindí, pues, esto lo tenemos en Latinoamérica, ven en América, entonces, pues, vamos a ver que por ahí hay maticas de, ¿de qué?, de flores, ¿no?, y sembrar bastante, porque es clave esto, garzas tienen que estar cerca de cuerpos de agua, van a estar volando por todo el día, ¿no?, entonces, siempre nos vamos, eh, son como, eh, por ahí había una cuerda ahorita que decían que son como los controladores biológicos, y en base a esto los podemos mirar, y bueno, eh, también decirles que soy creador de contería de naturaleza, mi meta es llegar a mí 941 videos de aves de Colombia, eh, pues, mi página principal es Piers Colombia, gracias a ello he podido como investigar, eh, cada, pues, cada ave, y poder hacer el directo para los videos, me pueden encontrar como mi angelbi, como reserva, participen en redes sociales, para que, pues, puedan ahí como investigar un poco sobre ello, y aprender bastante, eh, principalmente para comprender mi cuenta, eh, de mi angelbiere, eh, agradecer de manera muy especial a la estación, un poco a nuestros lugares de aves, porque, pues, gracias a ellos es que he podido avanzar en este camino de las aves, y a guardias de las aves, por supuesto, eh, ya están, pues, a estos dos, a guardias de las aves y a abajo aves, son una ayuda fundamental, o sea, si ellos no hubiera ejercido, si ellos no hubiera avanzado, me hubiera quedado estancado en el avistamiento aves, y bueno, eh, les agradezco, también al Congreso XXI, por abrir, darme esta oportunidad, eh, aquí en el Congreso. Gracias a todos. Tenemos espacio para preguntas o comentarios. Los guiéticos son gracias, ¿no? Ya. ¿Qué haces? Ya. No, pero el guián también puede hablar con él, ¿no? Ya haces. Pero el guián también puede hablar con él, ahora, ¿no? y que yo estoy muy orgulloso de él, y que yo estoy orgulloso y de tener un amigo muy como él. Y pues espero que muchos años que bajaremos juntos a tu lado. Gracias. Gracias. Miguel Ángel, buenas tardes. Vino a decirte que tu primera conferencia me ha sido con éxito. Me siento muy feliz de estar acá, conocerte, y nos das fe, nos das esperanza de que es posible revertir la crisis sociocológica en este mundo convulsionado que estamos de verdad que me emociona porque es que es increíble que tengas 15 años. Felicitaciones. Muchas gracias, sí, y es como con la actitud de mejorar, con un futuro mejor para la conservación y para nuestra juventud, nuestra comunidad, y pues con todas las personas que estamos aquí. Muchas gracias. Gracias. La última intervención. Buenas tardes, mi nombre es Melania Mario y te quiero primero que todo felicitarse por esa presentación, es todo muy chévere. Yo soy pajarera, me acompañan mis compañeros del grupo Goa y el grupo Kindi, y estás especialmente invitado a Moaco Tumayo, que es tu casa. Bienvenido. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Sí, gracias a todos los que estamos aquí, bienvenido a Moaco, allá en Cauca, lo agradecer para poder conocer, simplemente contéctense contigo. Bueno, que no me llegan aquí porque ya no está contando ahí. Entonces, pues, un gusto, muchas gracias a todos. Gracias, Miguel, por esta presentación. Continuamos con Andrés Márquez, de Puebla.